Resultados excelentes los que traen los 12 deportistas sanroqueños del Club Deportivo Dosan de Taekwondo y TF, que se desplazaron el pasado sábado a Roquetas de Mar para participar en el Open de Roquetas 2024. Fueron acompañados de Isabel Jiménez como coach y Jessica Antequera ejerciendo de árbitro y obtuvieron un total de 17 medallas, unos resultados que ponen de relieve una vez más el gran trabajo realizado por los del Dosan en la Escuela Base de Taekwondo y TF. Seis bronces fueron logrados en las diferentes categorías de la modalidad de tools por Erika Martínez, Iris Santos, Adrián Bermejo y Paula Ortega, que compitió por primera vez en categoría senior. Iván Carrión consiguió dos bronces, uno en tools y otro en combate. Muchas finales fueron alcanzadas por los sanroqueños resolviéndose con siete platas y cuatro oros. Las platas fueron para los tools de Valeria Sánchez, Sara Gavira y dos más para Paula Ortega en categoría junior y open. En la modalidad de combate fueron para Sofía García, Dani Lovato e Iris Santos. Por último, los cuatro oros que vinieron a San Roque fueron gracias a Sara Gavira y Sofía García en combate preestablecido, Sofía García y Dani Lovato en tools individual y de nuevo Sara Gavira en combate. Marcos Sánchez hizo un gran papel en tools junior primer dan pasando ronda pero sin poder llegar a meterse en puestos de medalla. Al igual, Geray Casas en combate, que a pesar de ganar el primer asalto se le escapó el resultado final en los últimos instantes en un combate muy ajustado y duro.